Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por vivir tu aventura, todo a todo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y aunque aprieta el cansancio, paso a paso, testigos, tirarás de atrás. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llevaste, cuando me lajiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llevaste, cuando me lajiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Gracias, Señor. Gracias, gracias. 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 Buen provecho. Gracias. Gracias.